Las acciones epidemiológicas adoptadas en Camagüey son fundamentales para prevenir el contagio de la COVID-19. A pesar de la disminución de casos en la provincia, aún debe exigirse el cumplimiento de las medidas para evitar el incremento por infección del virus SARS-CoV-2. El cumplimiento de las medidas sanitarias es muy importante para protegernos de la COVID-19, ya que la situación epidemiológica ha estado bastante buena y no podemos ir para atrás. Cada vez tenemos que ir para adelante y cumplir con todas las medidas de higienización en todo momento y en el lugar que estemos. Tiene mucha importancia porque tenemos que cuidarnos, cuidar a las personas que viven con nosotros, las personas mayores, los niños. Muy importante, porque ahí depende de las medidas sanitarias que tomemos, de la salud de nuestro pueblo y fundamentalmente de nuestros niños, que es el futuro de la humanidad. Tiene mucha importancia porque hay que cuidar la salud de nosotros, de nuestra familia y si no eliminamos este virus, ¿cómo vamos a salir para la calle? Dos años de pandemia sensibiliza a unos. Otros confiados no son conscientes del riesgo que representa el uso incorrecto del nasobuco. Las propuestas recreativas exigen un mayor cuidado individual. Yo pienso que a veces no se cumplen realmente como necesita el Estado y sí se pueden cumplir más. Que si todos cumpliéramos las medidas, la pandemia no hubiera cogido ese auge y además no tuviéramos los hospitales tan congestionados de tantas personas. Pero también me parece que esas fiestas en estos tiempos no se debieran hacer. Porque sin la fiestecita podemos alargar un poquito y esperar. Vayan a la playa, que es otro. Pero sí, si cumpliéramos las medidas y yo las cumplo, por supuesto. Lo primero es que con toda esta multitud la gente no cumple mucho las medidas epidemiológicas, hay que estar claro. Las medidas están bien, no están excesivas, lo que hay que cumplir es la costumbre individual de uno mismo aplicarlas. Y cuando se haga masivamente, que todo el mundo las cumpla, todos se mantienen un nivel más bajo, por supuesto. Con el 88% de la población inmunizada, aún se necesita cumplir con los protocolos higiénicos sanitarios establecidos para erradicar la terrible enfermedad en la provincia. Jan Nevis Cuellar y Daineris Cabreja, Televisión Camagüey.